y nada como te diré en el título aquí vamos a estar viendo una digamos una funcionalidad nueva que agregó quick o una yo lo llamo un reto pero aquí únete al reto de las 52 semanas del ahorro básicamente que lo que estamos buscando con esto motivar a la gente que ahorre para darle como una organización eso se va a agregar dentro de las metas de ahorro que uno tiene dentro de la cuenta de ahorro del mismo quick y porque yo decidiré hacer este vídeo pues porque entiendo que es una muy buena opción para usted poder ahorrar su fondo de emergencia si usted lo quiere mira y tiene tres montos 34 mil 68 mil y 137 mil usted puede planificarlo dependiendo lo que usted quiera ahí le da un ejemplo por ejemplo mira la semana 1 tuve a 50 después en la semana 2 son 100 la semana 350 so que el ahorro se hace gradualmente o sea no es como que tuvo empezado rando a 3000 pesos toda la semana otros mil pesos al mes son como que te lo va poniendo bien pequeñito yo elegí el último reto digamos de los 137 mil 800 y ahí me dice cuánto yo estaría ahorrando semana por semana y ahí yo lo estoy tomando captura para tener eso guardado y quizá verlo más adelante el paso pero si se fijan aquí tenemos como la tabla de los balances y todo como pueden ver aquí en este caso yo empezaría hablando 100 pesos luego la segunda semana 200 y así sucesivamente según va subiendo si se fijan ya en la semana 15 por ejemplo yo estoy guardando 1.600 pesos si ustedes quieren ese dinero no tienen que irlo metiendo esa como semanalmente o sea todo pueden ahorrar ok puse ahí en el mes o en la quincena 10 mil 5 mil la cantidad que usted entienda y lo deja ahí en su balance y automáticamente al final ustedes lo van a ver que usted selecciona que se lo descuente automático y miren como ya en la semana 52 mi último ahorro sería de 5 mil 200 pesos en esa semana pero para completar el monto total entonces ahí ya yo le digo si lo guardo los cambios aquí me dice mira felicidades por mí te al reto y me da la opción como yo le decía de habilitar el ahorro automático soy va a tomar automáticamente de mi balance disponible lo que me corresponde a esa semana si yo no tengo que llevarlo pendiente manualmente ahí me lo pregunta de nuevo para confirmar yo le digo que sí que efectivamente lo quiero activar para como lo digo no llevar eso pendiente entonces ahora no pregunta qué día de la semana tú prefieres que se te haga el descuento yo puse en mi caso que lo haga los jueves ahí usted puede si te cobra los viernes y cobra semanal te dice bueno pues quitamos los lunes el día que se entiende o que más le convenga de la semana entonces ya luego de que usted selecciona eso le da a finalizar y le va a venir aquí usted ve que se genera una nueva meta de ahorro y ahí tendríamos ahora mismo tengo cero ahorrado de los 100 de los 137 mil 800 entonces nada o sea como ustedes vieron muy fácil y es una forma excelente que yo entiendo que usted puede trabajar para conseguir un buen monto y trabajar en su en su fondo de emergencia o para usted utilizarlo para cualquier otra cosa que usted entienda que pueda necesitar entonces nada lo voy a dejar hasta aquí de mi parte espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente adiós